En 1936, el 22 de julio, cuando el pueblo estaba en fiestas, las tropas franquistas bombardearon esta plaza y murieron 61 personas del pueblo. La mayoría niños. En la guerra civil, como en todas, injustamente los civiles son los que sufren y la única alternativa que tienen es huir a Rusia, a Bilbao, a Francia, como refugiados. Les acogieron con los brazos abiertos y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo, con la misma sensibilidad que nos acogieron a nuestros antepasados, pues ahora nosotros les acogemos con los brazos abiertos. Conguietorri significa bienvenidos, bienvenidas, refugiados y refugiadas. Es una plataforma ciudadana y es una iniciativa ciudadana, donde los grupos participan, es verdad, como grupo, pero sobre todo con la participación activa de las personas que llegan a la plataforma. Es muy abierta, es asamblearia, yo creo que es muy participativa. Nos enteramos que había una historia en contra de la guerra y a favor de los refugiados, Onguietorri, Guernicara, Vimilla, Tamas, Aspi, y pues que partían columnas de diferentes sitios de Euskal Herria y una de ellas, la que salía de Vitoria, pues iba a pasar por Otsandio. Les comentamos que nos gustaría hacerles una bienvenida aquí, que paren un poco a tomar fuerzas y contarles un poco la historia de nuestro pueblo y evidentemente apoyarles y solidarizarnos con la causa. Nada, llegamos aquí con la lengua fuera dando pedales. Han preparado un pequeño evento, una representación del bombardeo que sufrieron aquí, que fue el primer bombardeo de población civil de la historia del Estado español. También nos han preparado aquí un lanz y hablar, sobre todo con la gente mayor, que es la que más recuerdo tiene de lo que pasó aquí en el 36. Y que hoy tan vinculado se ve con la realidad que estamos viendo en otros pueblos, en otros países. Se planteó la idea de hacer algo en Guernica, en Guernica para el 2017, para trabajar el tema de crear red social en Vizcaya, de empezar a coordinarnos a nivel de Euskal Herria y a nivel estatal, que ya estábamos coordinándonos de que pudiésemos hacer un encuentro. Hemos hecho un trabajo de cinco meses yendo a cada pueblo y a cada rincón de Euskal Herria y a cada grupo, desde la universidad hasta el pueblo costero más pequeño que hemos encontrado, un poco animando a la gente a participar en el evento. Queríamos trabajar los objetivos de la plataforma, que son un poco incidir en las causas de los desplazamientos forzosos y lo que hay que trabajar desde aquí, no tanto en la ayuda humanitaria ni en la gente que se desplaza como voluntarios a los campamentos y eso, sino mucho más en el activismo desde nuestros lugares, en exigir a los gobiernos que acaben con las causas, etc. Vamos a ver cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer para que realmente nuestras ciudades y nuestros países sean ciudades de acogida. Y vimos que Guernica podía ser nuestro espacio. Guernica hace 80 años fue bombardeada. Es un símbolo, tanto por el cuadro como porque fue la primera población civil. Pensamos que 80 años después hay muchas Guernicas en el mundo y que tenía que ser Guernica. Guernica, que ha sufrido hace 80 años ya el bombardeo de los fascistas, igual que el pueblo sirio, representa una memoria y una esperanza. Una memoria en que jamás vamos a olvidar lo que ha pasado, pero también una esperanza de que vamos a seguir luchando contra el fascismo, contra la dictadura. Luego hay un taller para preparar la caravana Melilla, que haremos el próximo verano en coordinación con todo el Estado, que esperamos que sea muy activa y sobre todo muy participativa. Entonces, si el año pasado a Grecia fuimos 5 autobuses, esperemos que ahora podamos ir 50. días 14 de julio empezarán a partir los autobuses de distintos puntos de aquí, de España. Nos juntaremos en Sevilla e iremos haciendo algunas paradas, creo que en Ceuta, Málaga, después Melilla y de Palmería. Hoy estamos aquí, pocas personas, pero seguramente que mañana vamos a ser miles y miles de refugiados en esta tierra, porque esta tierra sí que vale, sí que vale, y si que vale, vais a conseguirlo. ¡Es que rica esto! ¡Ongi, etori, ere, fuciatua! ¡Ongi, etori, ere, fuciatua! ¡Ongi, etori, ere, fuciatua!